Yo creo que esto tiene más gravedad que los bolsos de López. Más gravedad que los bolsos de López. ¿Por qué? Porque es pura corrupción de la propia política. No hay empresario por medio, no hay nada. Nosotros denunciamos dos cosas con María Eugenia Tenerico y con López Murphy. Por un lado que se investiga a los de los tres jueces que dijeron, acá no pasa nada, caso nulo, a un ciudadano que advirtió que un hombre estaba metiendo fajos de billetes en una bolsa de residuos. ¿Qué diferencia hay entre eso y los bolsos de López? Una señora diciendo, revolean bolsos de un convento. El caso arranca por ahí. La legislatura tiene un presupuesto de 60.000 millones de pesos. La cuenta que hacía cuando era precandidato de ganar una propuesta era si vos la bajás a 9.000 millones, que es igual un montón de plata, igual sobra plata, te sobran 52.000 millones. Le podés duplicar el sueldo a cada director de escuela de las 10.000 escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires. Esa es la plata de la corrupción de la Provincia de Buenos Aires hoy.